Hola amigos, el día de hoy seguiremos con la tercera parte en la conversación del PET en la parafenilendiamina, el cual es el paso que se muestra en rojo en la imagen. Haremos la conversión de las amidas en las N-cloramidas y para ello utilizaremos ácido triclorozocianúrico y acetona como disolvente, a temperatura ambiente y por el transcurso de 5 horas. En esta reacción el uso de la acetona como disolvente no es la mejor opción, en cambio se debería utilizar metanol, pero como solamente tenía acetona lo realicé en la acetona. En cuanto a los reactivos utilicé 4.37 gramos de la tereftalamida obtenida en el paso anterior, les dejo el link en la descripción de este vídeo por si aún no lo han visto. Además utilicé 4.08 gramos de ácido triclorozocianúrico y 30 mililitros de acetona. Primero comencé midiendo los 30 mililitros de acetona y estos los transferí a un matraz el Meyer de 50 mililitros. Aquí hubiese sido conveniente utilizar uno de mayor volumen, pero bueno. Ahora procedí a agregar el ácido triclorozocianúrico en pequeñas porciones hasta disolverlo por completo. En esta reacción va a ser necesario el uso del agitador magnético, en este caso estoy utilizando uno que fabrique yo mismo. Si quieren saber cómo lo hice les dejo el link de ese vídeo en la descripción de este vídeo. Una vez adicionado todo el ácido triclorozocianúrico le agregué un poco de acetona a las paredes del matraz y ahora procedí a agregarle la tereftalamida igual en pequeñas porciones hasta agregarla completamente. Rápidamente se ve que comienza a dispersarse y esto es buena señal. Lo que está sucediendo dentro del matraz es de que la tereftalamida está reaccionando con el ácido triclorozocianúrico para producir las N cloroamidas y el mecanismo por el cual sucede esta reacción es un mecanismo radicalario. Primero ocurre la ruptura homolítica del enlace a nitrógeno cloro del ácido triclorozocianúrico. Esto produce el radical de ácido triclorozocianúrico más el radical de cloro. Después el radical de ácido triclorozocianúrico extrae un radical de hidrógeno de uno de los hidrógenos de la amida produciendo un radical en el nitrógeno de la amida más ácido de clorozocianúrico y ya al final el radical de la amida reacciona con el radical de cloro para producir la N cloroamida. Desafortunadamente el ácido triclorozocianúrico también reacciona con la acetona y esto produce cloroacetona el cual es un agente lacrimógeno bastante fuerte y bastante tóxico. Así es que esto impactará de manera directa en el rendimiento de la reacción. Para solucionar este inconveniente sólo se debería de cambiar la acetona por metanol el cual no reacciona con el ácido triclorozocianúrico y esta reacción se completa en apenas 30 minutos. Ahora simplemente dejaré la reacción en agitación por el transcurso de 5 horas. Una hora después la reacción comenzó a ponerse violenta y una parte se salió del matraz. La principal causa de esta reacción violenta creo yo es la reacción entre la acetona y el ácido triclorozocianúrico. Este inconveniente impactará de manera definitiva en el rendimiento final de la reacción. Después de un minuto la reacción dejó de ser violenta y seguía agitando por el transcurso de las 4 horas restantes. Y bueno hasta ahora van dos inconvenientes que han sucedido. El primero es la reacción entre la acetona con el ácido triclorozocianúrico y el segundo es que parte de la solución cayó fuera del matraz. Así es que en términos de rendimiento final esto disminuye las esperanzas bastante. Ya finalmente una vez pasadas las 5 horas de reacción dejé decantar la solución. Procedí a retirar el líquido con una jeringa y a filtrarlo. Nuestro compuesto deseado se encuentra en solución, mientras que lo blanco insoluble es principalmente ácido cianúrico. Bueno ahora solo seguí filtrando. Nuestro compuesto deseado se encuentra en esta solución y como pueden ver cuando la acetona se evapora se alcanza a ver nuestro producto. Simplemente dejaré evaporar la acetona hasta que comience a precipitar el compuesto. Después de unas horas así es como luce el vaso de precipitados. Lo blanco que se ve es nuestro compuesto de interés. Después de un día aún no se ha evaporado por completo la solución y esto es principalmente porque la solución contiene cloroacetona la cual no es muy volátil. Así es que tendré que calentar la solución para evaporarla pero con mucho cuidado porque este compuesto es lacrimógeno. Pero por más cuidado y protección personal que utilicé pude sentir los efectos de la cloroacetona los cuales son demasiado desagradables. Y bueno ya al final así es como luce nuestro producto. Como pueden ver luce un tanto amarillento y posee un olor bastante peculiar que recuerda al cloro. Ahora viene el momento más triste el cual es cuantificar la cantidad de producto obtenido al final y calcular el rendimiento. Obtuve una masa de 1.04 gramos lo cual corresponde a un terrible rendimiento del 16.75%. Para solucionar este mal rendimiento simplemente se debería de cambiar el disolvente por metanol con el cual se podrían lograr rendimientos superiores al 80%. Y bueno amigos ahora simplemente resta el paso final el cual es la conversión de este compuesto en la parafenilendiamina. Y si se preguntan cómo sé si realmente obtuve el compuesto deseado pues lo pueden hacer reaccionar con yoduro de potasio. Las N-cloramidas son agendes oxidantes que van a reaccionar con el anión yoduro y producirán una bonita coloración amarilla. Ahora sí, eso es todo por ahora amigos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.